Jueco Adoboli ha ingresado en prisión preventiva. El corredor bursátil que le hizo perder 2.300 millones de euros al Banco Suizo UBS permanecerá encarcelado hasta el 22 de noviembre, fecha en la cual comparecerá de nuevo ante la justicia. Adoboli, de 31 años, está acusado de dos delitos de fraude que se remontan a 2008 y de otros dos delitos de falseamiento de cuentas. El imputado no ha pedido que se fije ninguna fianza para su puesta en libertad y ha declinado pronunciarse inocente o culpable. ¡Gracias!